Luego de 30 años de haber sido el concesionario del Panteón Campos del Recuerdo en la capital de Quintana Roo, el empresario Juan Shakur Maisa tiene una deuda que se convertirá en crédito fiscal por más de 4 millones de pesos que tendrá que pagar incluso con embargos. Juan Shakur Maisa, el concesionario del Panteón Campos del Recuerdo en el Chetumal, le debe 4 millones 95 mil pesos al ayuntamiento capitalino por deuda por haber usufructuado con el Panteón durante 30 años, reveló el regidor José Ángel Muñoz. Se realizó ya el arqueo por el porcentaje que debió pagar el ex concesionario por cada actividad que realizara dentro del Panteón Campos del Recuerdo. Esto nos arrojó una deuda descomunal, sin embargo la ley nos permite cobrar hasta cinco años. En ese tenor, realizando los cálculos con las cifras que se tuvieron que inmediatamente sacar tumba por tumba con los últimos datos, cruzando información con el registro civil, por las actas de defunciones y con tesorería. Bueno, fue en verdad un trabajo muy intenso por parte de la comisión que se conformó para ello y arrojó que por los cinco años el adeudo es de 4 millones 95 mil pesos. ¿Cómo se le... Primero vamos a tratar, o ya estamos tratando, ya se entabló comunicación con él, con el ex concesionario, sin embargo no está muy de acuerdo. Sin embargo acuérdate que las obligaciones se cumplen y estamos hablando de números y las matemáticas no fallan. Entonces en ese sentido vamos a revisar lo propio para que se haga un crédito fiscal y se tenga que hacer y se tenga que proceder de acuerdo a su posición. Crédito, acuérdate que el crédito fiscal incluso te permite realizar embargos. Esta deuda podrá ser combatida por el empresario que no está de acuerdo con el monto e incluso se volverá un tema mercantil para que no haya la extinción de la deuda. Desde inicio de año, Juan Shakur Maiza, ya no es el concesionario de este panteón, pero dejó esta deuda que se le cobrará de todas formas, adelantó el concejal. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.